estimadas amigas y estimados amigos, una vez más con todos ustedes seguimos aquí con esta nueva serie dentro de lo que son las figuras Master of the Universe en Codos Unboxing de las figuras de Revelation aquí os traigo hoy Stinkor, que este es el personaje el personaje mofeta, ¿no? el que olía mal podríamos compararlas, a ver si sacamos una figura de Origins y las vamos a comparar que de hecho vamos a coger de Origins o de estas pintas que más o menos son igual que las Origins, tenemos aquí el Stratos nuestro amigo Stratos lo vamos a ver ahora bueno, pues este es Mothman bueno, no he comentado en el anterior unboxing que era de Skeletor bueno, pues que a estas cajas les pasa exactamente igual que a las figuras de Master of the Universe Origins que las que son de habla española o que no son de habla inglesa no traen texto, las de habla inglesa aquí traen una breve descripción un pequeño parrafito de la figura pero en la línea de Mattel, pues no traducen nada o sea, no se molestan en eso pero ahora no hace falta traducirlo, déjelo usted en inglés, tampoco bueno, aquí aparecen las otras figuras de la Wave listo, que este, no sé porque está bastante caro conseguirlo, es difícil esta se puede conseguir fácilmente, este también y Stinkor está barato, Stinkor por 12 euros te lo puedes conseguir bueno, aquí vemos la la animación lateral o sea, la animación, perdón la ilustración lateral y esta es la ilustración trasera ¿vale? y las cajas, pues son diferentes a las cajas que hemos visto de Origins, ¿no? a lo que son los packs como siempre digo, bueno, pues yo no puedo tener tanto volumen de caja entonces vamos a esto de estriparlo la ventaja que tiene, abres aquí haces así y sacas y metes las figuras fácilmente ¿vale? y metes otra vez si quieres pero yo eso no puedo hacerlo no tengo packs para tener eso así entonces, no lo podemos hacer bueno, pues este es el Stinkor Stinkor que trae varios accesorios estas figuras con respecto a las con respecto a las figuras con respecto a las figuras de Origins tienen una ventaja bueno, una ventaja es que traen más accesorios suelen traer un juego de manos algunas traen cabezas esta trae esta trae una cabecita, aquí que trae el mofeta pero este no huele trae la cabeza este tiene aquí también como una mascarilla que se le puede quitar a ver la mascarilla se le quita y se le pone ¿vale? bueno, esto es un detalle podría venir una pieza pero sin embargo trae aquí un agujerito y se le quita la máscara eso por ahí esto es la figura bueno, esto sí trae cogidas que por ejemplo aquel bicho de esqueletos no traía cogidas esta sí trae cogidas vamos a ver vale, una cogida menos esta la tenemos por aquí delante y no tenemos que usar Cuter este sí vamos a tener que usarlo claro, este por qué trae cogidas porque si veis el unboxing anterior donde yo he abierto Skeletor no, así no se puede donde yo he abierto Skeletor te darás cuenta que Skeletor traía un el blister pues traía como una parte que tapaba esto es decir tiene esto y aquí delante traía otro plástico este no lo trae entonces bueno es otro sistema pero que no se suelte pues viene así bueno, aquí vemos el escudo el escudo está muy bien hecho son figuras que vienen bastante mejor hechas que las Orings sin embargo esta pasta es dura esto se partiría fácilmente si lo coge un niño y lo manipula pero bueno ya digo yo que esto está orientado a a lo que estamos viendo aquí por eso mismo vamos a sacar las ruas así que vamos tienen las botellas de signos que absorban vale esto lo quitamos bueno, pues son figuras bastante más grandes bastante más grandes que las Orings todas tienen pues su articulación de pierna a nivel del fémur de arriba la cadera la pierna se mueve así giramos esto así el tobillo también esta sería la el pie de Skeletor que también lo trae este vale el tare suele ser siempre igual así de un plástico flexible más o menos suele ser así este se le puede quitar las botellas estas que vienen aquí quedan más botellas vienen aquí pegadas no las puedes quitar no tiras de aquí que te quedo partes no trae el diagrama diciendo lo que se puede quitar y lo que no que eso no me parece bien debe indicarlo vale eh bueno y poco más ¿no? la cintura que se gira con todas estas figuras aquí vemos la cara del Stinkor aquí viene con la boca cerrada pero está bien hecha la cara parece que estas figuras están hechas con más nivel de detalle eh que las eh Orings ¿no? bueno pues pueden mover brazos piernas muñecas es todo como siempre ¿no? aquí por ejemplo ¿qué pasa? que si yo le quiero poner a este señor el escudo no puedo ponérselo aquí me parece ¿no? si yo no lo mal veo a ver vamos a ver una cosa esto ¿cómo sería? ah no si si puedo mira hago así a ver si se verá a ver si puedo por aquí haciendo así a ver si le voy a partir el escudo tanto que he hablado me lo voy a cargar yo por aquí no entra si entra pero claro no lo puede no se agarra ¿ves? no tienes para agarrarlo aquí no lo podrías agarrar entonces esto hay que meterlo por aquí ¿vale? y ahora una vez que está aquí pues aquí viene el problemilla que tenemos que agarrarlo ¿cómo lo agarro? no lo sé bueno parece que se no parece que es más flexible lo que yo creía es flexible el escudo no es tan rígido vale ahora mira se mete muy bien se mete perfectamente ¿eh? queda muy bien ¿eh? está muy bien hecho queda muy bien metido el escudo en la mano por lo cual eso por ejemplo está mejor hecho que las Origins ¿vale? bueno pues este es el Stinkor que es una figura que yo no sé por qué no le ataca a nadie en esto bueno también tiene se mueve hacia delante y hacia atrás el pecho un poquito ¿vale? a ver si yo soy capaz de ponerla derecha y verla ahí hemos escuchado un car ¿por qué? no ¿por qué era esto? está aquí a ver que no se nos caiga es que tengo que la mesa la tengo muy alta y me dificulta yo creo que sí está bien ¿no? esto a ver a ver el pie a veces a veces vienen cosas raras esto se mueve así no sé por qué se tiene que mover el pie así pero bueno estoy intentando o sea tienes que darle poquito para darle giro a la articulación y no cargar todo esto está hacia atrás evidentemente se ve que se va a caer así sería ¿no? así estaría derecha bueno después vamos a ver esto sí ahí va nuestro Steam Core la cabeza está bien porque mira puedes quitarle como digo la mascarilla la mascarilla y tiene la boca abierta claro la tiene la boca abierta precisamente para que puedas meterle toki esta mascarillita ¿vale? no está mal y su juego de mando por si tú quieres cambiarle este no la tiene como el original de Origin ¿vale? porque no es Origin es de Masterverse y no le puedes quitar la no huele ¿no? no huele ahora lo vamos a comparar con estratos con estratos de Super 7 que son las figuras vintage vamos a compararlo de tamaño el concepto de estas cajas es parecido a estas que tenemos aquí sacas esto y lo haces pero yo esto tampoco al final he decidido que esta caja tampoco me la voy a quedar la voy a recortar porque no me puedo quedar con tanto cartón imposible si no esto ocupa mucho volumen bueno sacamos nuestro estratos y ahora lo vamos a ver aquí con este que por cierto el estratos me costó la misma vida ponerlo derecho muy mal muy mal muy mal muy mal me costó mucho trabajo ponerlo derecho hay que abrir las piernas un montón bueno ponemos esto por aquí a ver si puedo eso lo quitamos de en medio como siempre pues la caja no nos la vamos a quedar voy a poner esto por aquí la caja no me la voy a quedar voy a acercar esto para que lo veáis bien ahí la caja le vamos a hacer lo que le hacemos habitualmente le vamos a desmontarla a ver si puedo le montamos por aquí quitamos este fiso este cuesta más este cuesta más ok le piso mejor así esto por aquí tiene muchos fisitos en la caja es que ocupa mucho bruno no se puede tener una casa tantas cajas no se puede tener a ver si es capaz de sacarla eso es eso se ha partido pero no importa porque eso no tiene más más trascendencia vale esto es lo mismo de siempre el cartoncito para que te hagas lo que sea vale ya lo guardaremos y esta es la caja desmontada vale la caja desmontada a ver si se ha caído este ratón el ratón no queda bien el ratón es una figura que no se hay que abrirle mucho las piernas si no se cae mira como vuelo si no se queda en pie no importa entonces estas son dos de ilustraciones diferentes pues por un lado cogemos esta vale que tenemos acá la caja por este lado y por otro lado vamos a coger la caja el lateral esto tenía que tenerlo mejor preparado para que para que no se partiera nada bueno Stinkor vale que este es el señor mofeta el mofetilla el mofetilla es una figura que no te la encuentras por ahí no me mueva mal la mesa hijo que estas haciendo que quieres coger ahora lo coges espérate un momento que termine un momentito y puedes coger lo que sea vale espérate que esta figura no se porque se ha quedado colgada en los anaqueles no? y entonces bueno pues estas figuras como digo que están en torno a los 20 euros aproximadamente 20 y algo pues está por 12,13 bueno mejor para nosotros la hemos cogido a precio de saldo la serie Star Revelation a mí no me ha disgustado pero bueno tampoco ha sido para tirar petardos yo creo que la anterior la antigua es más buena bueno esta sería el lateral que se queda así vamos a darle más lento no ya no no iba iba rápido o iba lejos vamos a ver vamos a ver entonces estas figuras son como digo más grandes que las Origins vamos a cortar esta de aquí no lo estoy haciendo bien ahí cortamos esta parte de aquí también para evitar esto evitas eso sobre el cartón puedes cortar ¿vale? ya no no tienes el riesgo de arañar la mesa con cuidadito ¿vale? aunque este de aquí ya es más complicado vamos a hacerlo así ponemos esta pieza de cartón aquí ya usamos de base ¿vale? así vale y ahora cortamos y nos quedamos con los nombres de la Wave ¿vale? lo hacemos así y ahora tendríamos nuestra caja o sea nuestra parte de atrás de Steam Core aquí y lo podemos guardar por si queremos hacer un poste o queremos hacer cualquier cosilla ¿vale? y tenemos también la ilustración del lateral aquí y con eso ya tenemos la caja desmontada y ya la figura hombre ocupa volumen pero ocupa bastante menos y le damos para otro lado para que la veáis es una figura bonita es una figura que en principio dices bueno esto no tiene mucho interés Steam Core pero cuando la tienes en las manos creo que te es bastante bastante interesante la figura ¿eh? lo que hay que ver también es eso que el pigmentado en masa del plástico es negro y ahora tiene los laterales pintados de blanco esto como lo toquetees mucho igual que la cara pues se te va a ir con el paso del tiempo todo esto es repintable evidentemente bueno vamos a bajarla de aquí del expositor y vamos a ver cómo queda al lado de la otra para que veamos el tamaño de una y de otra ¿vale? esta sería este daos cuenta el volumen que tiene aunque la cámara está no está vamos a ponerlo perfecto mirando la cámara así bien puesta no te caigas ahí ya estamos viendo que la figura tiene aproximadamente pues tres centímetros de alto estas son de catorce estas serán más altas no tengo aquí el metro ahora lo vamos a hacer con el metro y abulta más o sea es al lado de esta es una gigante entonces claro con esto bueno pues Mattel se desvincula ahí está muy bien se desvincula de la de la serie Orinx no sé por qué esta botella aunque no se puede girar viene como metida hacia dentro ¿lo veis? se ve que está doblada hacia acá pero yo esto no lo puedo poner derecho si no mal yo no veo es que no tiene que tener un diagrama de cómo de qué partes son kits removibles y cuáles no tírate para acá tío me abren un poco más las piernas porque parece que si no me abren las piernas es más complicado que se quede derecho entonces la serie Masterverse esta en el planta así ahí le damos esto es lo bueno que tiene ¿ves? esa misita que le damos con la cintura hacia adelante hace que si tienes un pequeño desequilibrio en el apoyo de los pies pues la puedes poner derecha o sea puede quedarse estable ahí ¿no? entonces bueno pues fíjate lo grande que es esta figura con respecto a esta ¿no? bastante ¿no? vamos a ver si puedo poner un metro aquí y medimos la figura vamos a ver esta figura está por unos 17 centímetros la de Masterless y la de más del universo donde llega a 14 por unos 14 3 centímetros más y de ancho a la envergadura mayor esto tiene de ancho aproximadamente así como yo la tengo ahora mismo unos 14 centímetros y Stratos pues se queda en unos 10 centímetros o sea 4 centímetros menos de ancho y 4 centímetros de ancho o sea 4 por 4 4 hacia arriba más o menos y 4 de envergadura pues ya digo que que sí que es bastante más más grande ¿eh? evidentemente el tema de esto es que no te van a servir los vehículos y te van a servir los places de Ter o sea los places de Grayskull ni la montaña serpiente porque estas figuras son más grandes entonces pues las puertas no van a entrar ¿sabes? pero bueno sería cuestión de probarlo yo lo que hago básicamente es que hay figuras este no es el caso hay figuras como Mossman que está aquí detrás el Mossman que no las he podido conseguir en en Origin porque el Mossman ya sabéis que salió como limitado en una edición flocada así con con telita eh de Origins y esa esa pieza pues resulta que que salió por Matter Creation y entonces bueno pues ya vienen los acaparadores los revendedores y se las quedan todas que es un rollo la verdad te vas a Ebay y te las encuentras allí todas ¿no? entonces yo creo que eso Matter no debería permitirlo eso que dice máximo 3 por orden no de máximo 3 por orden nada vamos a dificultar más eso una por orden si ya antes con una cuenta te sacas 3 figuras pues no que no puede sacarse 3 ponle que solo se puede sacar una dale por saco aunque lo hagas pero dale por saco que te hagas trabajar más al menos ¿sabes? porque yo creo que si tienes una figura me quieres 3 de 5 tonterías ¿no? en fin bueno y que esto lo que debiera estar siempre es en 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 retail para que tú la pudieras coger bueno a ver que yo veo aquí una cosilla que he visto aquí he visto como como si hubiera unos cortes aquí ¿no? aquí yo no he sido ¿eh? porque yo he tocado aquí con el con temas de pintado del plástico bueno una figura bonita yo creo que Stinko es una bonita figura trae este accesorio bueno este accesorio este escudo no trae arma y la cabeza que le puedes cambiar esto se lo puedes quitar si quieres en fin una figura que están están bastante más detalladas las figuras de de Masterverse con respecto a las Orgies aunque esta si tiene más pinta de juguete que esta ¿eh? pero bueno depende de lo que sea de como sea el niño o la niña ¿no? en este caso parece que es un juguete más orientado a niños pero bueno como ya hoy todos unisex pues digamos juguete para niños niñas y como dicen también niñes esa estupidez ¿no? ehm pues como digo depende del niño porque yo de pequeño era muy cuidadoso con todo entonces era difícil que se me partiera una figura bueno pues este este es el Stinkor que creo que es una figura bastante bonita yo en principio era un poco reacio a adquirirla pero bueno cuando muchas de estas figuras cuando las tienes en las manos son bastante más interesantes que cuando las ves en fotografía ¿eh? y esta concretamente pues es una figura bonita bueno pues un abrazo muy cordial para todos espero que os haya gustado el vídeo darle a like eh suscribíos comentad y compartid que también compartid ayuda al canal un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí hasta el próximo vídeo un abrazo un abrazo un abrazo